Música, danza y cultura engalanaron las actividades de la Semana de la Juventud desarrollada entre el 11 y el 15 de octubre, denominada Parchados por la Vida y la Inclusión. Este acompañamiento lo hacemos desde presencia en el territorio, generando todos esos tipos de charlas de formación y acompañamiento desde lo pedagógico. Hoy nos encontramos con la celebración del Día de la Diversidad Sexual, hablando desde identidad, desde orientación, desde el sexo biológico y jurídico y desde la expresión de género a toda la población en general del municipio de Urrao. Música, danza y cultura engalanaron las actividades de la Semana de la Juventud. La inclusión fue el mejor reflejo de las actividades de esta semana con el Día del Orgullo, donde la población LGBTIQ+, desarrolló una serie de actividades y presentaciones artísticas. Celebrando la diversidad, un encuentro inclusivo es una iniciativa que tiene el colectivo para dignificar la vida de la población LGBT en el territorio. Es el primer evento que se lleva a cabo durante todo el proceso que lleva conformado el colectivo desde el 2018, hasta la actualidad. A través de este mismo día y de las actividades que hagamos, más gente nos puedan ver y puedan como concientizarse con el tema y cambiar el pensamiento que tienen hacia nosotros. El personaje es como una queja hacia lo que la narcoestética ha hecho sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces es como el resultado de muchos años de narcoestética sublimado en el cuerpo de una mujer. Yo digo que es como lo que no deberían hacerse las mujeres en el cuerpo, entonces es como esa reflexión. Esta semana fue una explosión de emociones para los jóvenes que preparaban sus puntos culturales y los asistentes que disfrutaron de excelentes presentaciones. La bendita y poderoso divino.